Yo con esta ayuda he podido coger las asignaturas, si no fuese por esta ayuda seguramente habría dejado de estudiar. Si construimos el cerebro, eso es suficiente. Necesitamos tener más escolarización para los jóvenes. Tenemos que tener desesperados jóvenes que terminan sus escuelas, pero acaban siendo shopkeepers. ¿Has tenido tus resultados? Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? I passed all the exams. Oh, congratulations. Thank you. That's very good.